¡Hola buenas! Aquí Skull y hoy volvemos con Assassin's Creed Odyssey. Bueno, seguimos aquí con Cassandra, que estamos viniendo a la fragua, a la fragua antigua, porque recordáis que teníamos ahí algún puntillo de habilidad que podíamos mejorar nuestra lanza y todavía no lo hemos hecho. Hemos matado bastantes asesinos del culto y nos podemos permitir mejorarla. Vale, una cosa, ¿esto qué es? ¿Esto lo puedo leer o algo? No, esto ya lo leímos. Vale, pues ya está. Vamos a pillar aquí las mejoras de la lanza y después de esto vamos a intentar enfrentarnos al bicho ese que había allí, que era bastante complicadete. Vamos a seguir la misión de mejorar la lanza. Venga, vamos, que tú puedes. Forja activada. Sincronizando cronicidad de la retransmisión. Contacto establecido. Vale. Estupendo. Ya tenemos la lanza mejorada. Ahora podremos pillar más habilidades, que de hecho creo que es el momento de hacerlo. Estamos a punto de subir a nivel 45 y me voy a poner una habilidad. Ahora, por ejemplo, podríamos mejorar la habilidad de asesinato, quizá, ¿no? A ver. Requiere nivel 5 de lanza. Tenemos nivel 4. Pues entonces no podemos mejorar nada realmente. Bueno, podemos mejorar esta, la del tiempo. Esta se puede mejorar en nivel 5. Y esto es nivel 5. Pues entonces me espero, gente. Porque mataremos algún miembro más del culto fijo dentro de poquito. Vale, venimos aquí. Desafío normal. Estamos ahora contra el bicho este. Estamos un nivel por debajo. Yo creo que así sí se puede hacer. Y hemos subido a nivel 45. Vale. A ver qué bicho es, gente. Porque esto va a estar divertido, ¿eh? ¿Qué es esto, gente? ¡Qué guapo! Guapísimo, ¿eh? ¿Le puedo dar con esto? Cuidado, ¿eh? Cuidado. Madre, gente. Me he equivocado. He intentado esquivar con otro botón que no es. De sincronización. ¡Ostras, chaval! Esto es chungo, ¿eh? Pero yo lo quiero hacer. O sea, me parece súper divertido. Lo he hecho fatal, ¿vale? Pero está guay, ¿eh? Se me habrá guardado aquí. Vale. Vamos a pillar este. El arco de guerra. Vale. Vale. ¿Y eso cómo lo esquivo, gente? Vale. ¿Y eso cómo lo esquivo, gente? Gente, esto es imposible, ¿eh? Nada, 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 nada. Chicos, ¿cómo hago esto? ¿Tengo que mejorar muchísimo el arco o qué? Voy a intentarlo una vez más. Pero yo creo que esto... Chicos, imposible. Este desafío es chungo, ¿eh? Puedo mejorar la lanza una vez más, ¿eh? Por cierto. Venga, cuando quite la mano... Ahí está. Ahí está. No, 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 no. Vale, creo que es así Vale, a ver No sé, tampoco me aporta mucho Se pone en rojo, ¿eh? Muy Dark Souls esto Y muy... Vale, chicos Vale, vale, me ha dado por primera vez Pero me revienta, chicos Vale, chicos Eso le tenía que haber dado, ¿eh, gente? Vale, me ha reventado No me quedan flechas, chicos No me quedan flechas, ¿vale? ¿Cómo lo hago ahora? Ah, vale Que cuando lo hago con esto No pierdo Vale, vale, entendido Comprendo Puedo utilizar esto para hacerlo, me imagino Vale Vamos a tardar un rato, ¿eh? A hacer esto, gente 24.000 le quita a esa, ¿eh? Poca broma, chicos A ver si viene a por mí Y le hacemos como antes Perfecto Perfecto A ver, ahora Lo tengo Lo tengo, le tengo las mecánicas, gente Me he equivocado, ¿vale? 32.000 Ese le quita a un montón ¿Vas a venir a por mí o qué? Venga, perfecto Espero que no cambie de mecánica Porque entonces flipamos, gente Vale Vale, ahí me la he liado un poco Bueno Si lo conseguimos tirar Triunfamos, ¿vale? Sin flechas Con el combito este Con el truco Vale, este lo tenemos Ven a por mí, ven a por mí Venga, venga, venga Y ahora creo que voy a hacer una cosa Le vamos a tirar un ataque De estos que tengo aquí Mejorado Perfecto Perfecto Vale Vale Tengo que guardar esto Para ahora cuando venga a atacarme ¿Vale? Creo que he cambiado las mecánicas, gente A ver si viene a por mí Va a venir ahora Va a venir ahora Lo que yo os diga Lo que yo os diga, ¿eh? Está cabreado, ¿eh? A ver A ver Venga, a ver si le tiramos Hay que tirarle, gente No le hemos pillado, ¿eh? Me voy Chicos Vale Necesitamos la adrenalina Le tenía que haber dado, ¿eh? Lo tenemos, ¿eh? Venga, vamos Bien Tenemos ahí bien De adrenalina A ver si te pillo otra vez Qué tío, ¿eh? O sea, es difícil, gente O sea, no es difícil Pero es Tedioso Espero que no cambie más De combo Vámonos de aquí A ver, venga Venga, ven a por mí otra vez No Cuatro, ¿no? Sí Gente Que eso no tenía No es justo Vale, estoy Perfecto Perfecto Nos lo hacemos Nos lo hacemos, gente Difícil Pero al mismo tiempo Sencillo Venga, estoy aquí con esto Sin flechas No sabía cómo hacerlo Pero Así es más fácil Así es más fácil Me la he jugado He intentado Pararle ese golpe Pero ese movimiento No se le puede parar Cuando se cabrea Se cabrea El portador del rayo Ojo Ojo, que lo puedo cargar Lo cargo Lo cargo Vale, chicos Apurado Apurado ahí Para cargar esto Le queda muy poca salud Me gusta Me gusta este boss Venga, cargamos bien Me voy A ver, ¿va a venir a por mí o no? Esa es la pregunta No Hay que esquivarlo todo O sea, si me da un golpe Estoy perdido Ese es el problema Pero fijaos que es fácil ahora Le podríamos envenenar Quizá Venga Ahora va a lanzar El que nos tira Ahí los golpes Hacia el suelo Ahora cargamos este Venga Vamos a por él Y me voy Y ahora está envenenado Gente He gastado toda la adrenalina Vale Vale, chicos Me ha reventado Tenemos que No podemos fallar esto Le ha cagado ahí Pero bien Ojo Objetivo eliminado El portador del rayo Que guapo Esto, ¿no? Muy bien Vale, pues conseguido Nos hemos tirado aquí un ratazo No lo voy a cortar Porque lo he conseguido Relativamente rápido Y ahora vamos a volver a la Al sitio este, ¿no? Ya nos hemos cargado aquí Al portador del rayo Vaya de nadie ¿Aquí hay algo interesante o qué? No Sinceramente no No hay nada Qué pena Qué pena que no podamos aquí Saquear nada Qué guapo el bicho este Vale Pues vámonos ahora A ver, aquí ¿Podemos mejorar algo más? O no Esa es mi pregunta Esa es la cuestión Si no podemos mejorar nada Pues ya está Si me ven aquí Voy a tener problemas ¿Por qué vas a tener problemas? Si te ven aquí Vale En principio No tenemos Misiones aquí Vale Pues la siguiente misión Ha estado muy chulo hoy El combate ese Vale La siguiente misión Ve a la isla De Miconos Esta es la siguiente misión Que vamos a hacer Ir a Miconos Vale Es una misión además De las islas De las islas piratas Que nos mandan aquí Podemos hacer esto Sí Me voy a venir a Delos Vale De hecho vamos a hacer Viaje rápido al barco Y en el próximo capítulo Hacemos esa misión La de Miconos Hemos hecho ya El boss este de hoy Y guay Ha estado muy chulo Pero chicos Lo voy a dejar por aquí Porque aunque no haya sido Un vídeo muy largo Sí que ha estado intenso ¿Verdad? Y ha estado bastante entretenido Además hoy voy un poco mal de tiempo Así que me viene bien Dejar el vídeo aquí ya Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Si es así como siempre Dadle al like Y mañana nos vemos Con más ¡Chau!